Desde el majestuoso santuario de Ampay hasta el río Amariño Vámonos gozando, bailando con estos carnavalitos Vive el carnaval, la banquino, viva la fe de sus hijos Que con sangre y alegría nos negaron nuestros padres Nos negaron nuestros padres Arañita venenosa, no me mates con veneno Mátame pues con calviño, quiero morir en tus brazos Quiero morir en tus brazos Todo a bancaicito, al son de la guitarra de Ronald Contreras Ampayjo chacha, mariño mayucha Pinus chachos, cahuán Tomalo cuyquimán, mupiado cuyquimán Dirás que no puedo vivir de esperanza Sufriendo va y prendes como flor de caña Como flor de caña Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ya chaima, hainachalatam sadu imang Ya chaima, hainachalatam sadu imang Pepino, pepinom, pipunitaki ya naiki Pepino, pepinom, pipunitaki ya naiki Ya chaima, hainachalatam sadu imang Yachayma, musyayma, gaina chayata faluima En tus quebrantitas, verde, verde, paca y cito Y andas ojo, chayyum, yuras, cariño y yo Franco, puro, cariño y yo Así es mi cariño, puro y verdadero Aunque pobrecita, pero honradita, pero honradita Baila, baila, abanjino pretencioso Baila, baila, abanjino pretencioso Baila, baila, abanjino pretencioso